hola 27 de julio de 2020 estamos en redolés informa y comenta en la compañía de mi buen amigo el cantante del grupo parlamento francisco suazo no o está mordiendo los cables supertanque que llamar la atención que me cuenta estimado correligionario y con tertulio y compañero francisco suazo bueno aquí estamos muy contentos de estar de nuevo en tu programa y contento también de saber de la la presencia el saludo que nos llevó hoy día de un gran blusero javier aravena el rata blusero de valdivia ah javier aravena tal vez el blusero más blusero de chile javier aravena de mississippi pero no de mississippi estados unidos de mississippi valdivia porque en valdivia también hay un mississippi si yo he tenido el honor de tocar y de cantar junto a javier aravena y que contaba javier francisco bueno él está con la radio rito que haciendo una suerte de cómo se llama una una especie de de colección de programas cómo le dicen eso una serie de programas si una serie de programas la serie se llama existe el blues chileno y está invitado usted el día de septiembre por regalar efectivamente el día de septiembre en radio rito que estaré presente frente a esta pregunta existe el blues chileno y bueno un saludo aquí a la cámara mirando la cámara mirando la cámara mirando la cámara dónde está la cámara cuál es mi cámara esa es su cámara esta es su cámara ah esta es mi cámara ya mirando la cámara le mando un saludo a javier aravena y yo traje unas cuequitas para no ser menos unas cuequitas de la gran y yo traje unas cuequitas y me gustan susan sistemna jofre para cantarle ah si son es un pie de cueca son tres cuecas son las canto ya pues démosle ya vamos a empezar Si preguntan cómo estoy Si, a ver, yo voy a cantar Si preguntan cómo estoy Yo no sé qué responder Más de 100 días de encierro Pronto voy a enloquecer Pronto voy a enloquecer Con el teletrabajo Manden más gigas Otra video llamada No me lo diga No me lo diga Y si, estoy aburrido Pucha que extraño tanto Ver a los míos Voy lidiando batalla Con las murallas ¡Ay, qué buena la cueca! ¿Y cuál es la otra? Esto es la cueca del coronavirus Ya llegó el coronavirus De las Europas viajando Dicen que es re peligroso Ve que no es pa' andar jugando Ve que pa' no andar jugando Que te violen la casa La cuarentena Se llevan los confortes Caramba De hace y docena De hace y docena De hace y docena Sí No me dis beso Mira acá las farmacias Caramba Suben los precios Suben los precios Y el gobierno Y el gobierno Porfiao Cuida el mercado Bien Y falta la última Porque soy un pie de cueca Se llama Oscar Arraja Insisto Todas estas cuecas Son de Susan Sisterna Jofré Una destacada integrante El taller de Reolet Y el taller de Reolet Si quieren inscribirse El taller para hacer canciones Aprender a hacer canciones También si quieren inscribirse Para reparar canciones O si quieren inscribirse En el taller de poesía Todas las consultas Mauricio Rudolet Producciones Arroba Gmail Punto com Nos vamos con Oscar Arraja A la calle Los milicos Decretó el presidente Para parar A estos bandidos Que son todos Delincuentes Ellos roban Tranquilos Con los impuestos Suben todas Las cuentas Caramba Los deshonestos Los deshonestos Sí Es evidente En Chile El que más roba Caramba El presidente Algo aquí no me encaja Son caras rajas Oye Qué buenas las cuecas De Susan Sisterna Jofré Oye Querido Viejo Qué me Qué me Qué me Qué me Qué me opina usted Del premio nacional De literatura Sería en el premio nacional De literatura Sí Usted sabe Que nosotros Los músicos Estamos con Patricio Mans El que ha hecho El que ha hecho De la poesía Una canción Y el que ha hecho De la canción Una poesía Estamos con Patito Mans Vamos con Patito Mans Vamos con Mirando la cámara Usted tiene que mirar la cámara Más que mirarme a mí ¿Cuál es mi cámara? Esa es tu cámara Esta 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 Ah ya Qué pasó Qué pasó Ya muchas gracias Francisco Suazo Lo veo cansadito Yo no estoy tan cansado ¿Quién está cansado entonces? Ya Bueno Se va Francisco Suazo Hasta el próximo lunes Hasta el próximo lunes Ah Una última cosa Rebolé Este Primero de agosto Día sábado A las 0 0 0 Hora Tienen que estar Todos ya suscritos Al canal de youtube Rebolé Porque ahí vamos a tirar El blues de Florencia Y un saludo de nuevo Javier Aravena El bluesero de Chile El blues de Florencia Con la armónica De Daniel Babonde En el bajo Martín León En la batería Sebastián Radolé Y en la guitarra Tacurí Tricot Enel Y Eh Carlos 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 ¿Susan? ¿Carlos? ¿Cuánto? Camilo Suazo Pero su nombre artístico Es Carlos Carlos Su Carlos Su Más conocido como Camelo Y En la guitarra eléctrica Oye Bueno ese blues Blues de Florencia Carlos Su Tacut En el Tricot También Sebastián Radolé En la batería En el bajo Martín León Y en la armónica Daniel Babonde El armonicista Más cercano A El blues de Maddie Waters Bueno Entonces Primero de agosto 000 horas El blues de Florencia Sintonícenlo Y inscríbanse en el canal De YouTube de Radolé Chao 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 Oye Que buena la participación De este viejo Me encanta Puta Puta el viejo Bueno este Oye Se cansó el viejo Bueno También quiero anunciarles A todo el mundo Aquí Que lo anoten Mañana A las 20 En canal de YouTube A las 20 horas Estaremos Adolfo Montejo Curador Español De la exposición Estaremos en los antidiálogos Primero Homenaje a Anícanor Parra Adolfo Montejo Curador español De la exposición No siga la flecha Una exposición virtual Que ustedes pueden ver En Fundación Parra Punto CL Ahí pueden seguir Ahí pueden seguir Esta Exposición Parriana Estaremos mañana Francisco Tapia Más conocido como Papa Frita Mauricio Castillo Más conocido como Chinoy Mauricio Rodolés Que les habla Adolfo Montejo Y dirigirá La decana De la facultad de comunicación Y letras De la universidad Diego Portales Marcela Aguilar Esta conversación Este antidiálogo Estaremos mañana No se lo olviden A las 20 horas A las 20 horas Bueno Y qué novedades Tenemos hoy día Bueno Las novedades Van por el lado De que por un lado La desigualdad Crece En los tiempos De la pandemia Aquí tengo Una muy bonita foto De Dimondo Y La La niña Esta La mujer Alvear ¿No? Saldivas ¿No? La ministra del trabajo La inmensa mayoría De los títulos O papeles Que se transan En los mercados financieros En Chile O en el resto del mundo Relativo a emisiones De deuda Por parte de la empresa Requieren de una Calificación O evaluación De riesgo Realizada Desde luego Por una empresa Distinta Independiente Y especializada En este tipo de trabajo Eso es así Por cuanto Cada emisión De títulos Deuda Arrastra Un determinado riesgo Para el que la compra Y eso debe ser Conocido Y evaluado Para que El comprador Sepa claramente La chichita Con la que se está Curando Bueno Eso no dice el texto Pero lo le dije yo Porque está cortado Sepa claramente Lo que Aquí estamos Lo que Liquidados con rapidez En el mercado financiero Y pueden o no tener Activos de reserva Para responder a situaciones Extraordinarias Bueno Se está preparando Un negocio Se está preparando Un negocio Y van a sacar Este riesgo El riesgo Es en última instancia La posibilidad Estadística De que suceda Un fenómeno negativo Y la estadística Y la experiencia Ha ido generando Ciertas capacidades Para cuantificar Esa posibilidad La desigualdad La desigualdad En tiempos De pandemia La fortuna De los superricos Chilenos Se disparó Un 25% Durante La pandemia Lo revela Este lunes Un informe De Ockman En Londres Ockfam En Londres Que muestra Que desde marzo La riqueza De los millonarios En toda América Latina Se disparó Al mismo tiempo Que aumentaron Las desigualdades El estudio De Ockman Ockfam Muestra que la región Ha visto Suscribir En promedio Un nuevo millonario Cada dos semanas Desde marzo Yo Y Francisco Suazo No somos millonarios ¿Por qué? Y que la fortuna De los 73 mil millonarios De América Latina Aumentó En 48 mil Doscientos millones Desde que Estalló La pandemia En Chile El documento Cuesta que la fortuna De los supermillonarios En Chile Ya hay protestas Afuera de los hambrientos Están protestando Con los multimillonarios Mientras que Los demás El documento Cuesta que la fortuna De los supermillonarios En Chile Pasó de 21 mil Millones De dólares A 26 mil 700 millones Desde Marzo Bueno Tiene que venir Un mayor impuesto A los superricos Eso Está de Cajón Es lo que Tiene que venir Bueno ¿Y qué pasa Con la evaluación De De riesgo? Bueno El gobierno Descubrió Que el contar Con la evaluación De riesgo Es un trámite Innecesario Y Incluso Molesto E incluso Molesto Y ha enviado Al parlamento Un proyecto de ley Actualmente En discusión Que permite Que muchas empresas Sobre todo Las que no andan Muy bien Como consecuencia De la crisis Pueden emitir Títulos de deuda Sin pasar Por un proceso De evaluación De riesgo Se elimina Este requisito Se puede emitir Así no más A la buena De Dios Desde luego Esta operación No hace Desaparecer El riesgo Sino Que lo oculta Metiéndolo Debajo De la Alfombra Bueno Esa es Una nueva Movida Para dar Chipe Libre A la emisión De título De riesgo La otra cosa Que me parece Interesante Es que Se está Trabajando Con la unidad De Los Sectores Políticos Como experiencia De este 10% Y la votación Unida De diferentes sectores Incluidos Sectores De la derecha Ya He escuchado Por ahí He visto Por ahí No sé Opiniones Que dicen No nosotros No nos unimos A ellos Porque son corruptos Y han estado Durante años Corrompiendo Todo el mundo Siempre Van a haber Razones Para no unirse Siempre Van a haber Razones Para no unirse Pero la unidad Es un imperativo Para cambiar Las cosas No con la derecha Sino que Los sectores Antiderechistas Y los derechistas Que quieren estar acá Bueno Aquí hay impuestos Voten No tenemos por qué Rechazarlo Pero no hacer Una Alianza Con la derecha Una alianza Política Porque ahí perdemos Lo dijo Radomino Tomic Cuando se gana Con la derecha Es la derecha La que gana Y viene De parte De la calle De la gente Del pueblo Vienen Muchas 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 Reivindicaciones Hay cada vez Más Reivindicaciones Y reivindicaciones Que de un modo U otro Van a estar Presentes En el parlamento A partir De las próximas Semanas Ya escuché Por ahí Leí por ahí Que un sector Dice No Nosotros no Por qué No unirnos Si ya se unieron El fusil Y el evangelio En las manos De Camilo Decía una canción Del grupo Tiempo Nuevo De Valparaíso En los años 60 Por qué No unirnos Si por qué Si ya se unieron El fusil Y el evangelio En las manos De Camilo Si se requiere la unidad Se requiere hoy día Más que nunca la unidad Pero entender Qué tipo de unidad No la unidad Para traicionar al pueblo No la unidad Para que gane la derecha La unidad Para los cambios Eso es lo importante Eso es lo que hay que entender Se le preguntaba Recién a Urresti Qué pensaba De la candidatura De Daniel Jadwe Muy temprano Para hablar de candidaturas A la presidencia Muy temprano Para hablar de candidaturas Pero Pero no es muy temprano No es muy temprano Y en qué se nota Que no es muy temprano En cómo los canales De la derecha Han puesto de nuevo Han reactivado De nuevo Le echaron cuerda A Meo Ese es el candidato Que preparan Contra Jadwee O no Eso lo pienso yo Claro Porque Meo Le da más garantía Porque Meo Es o Minami Yo en Minami Le dio garantía A la derecha Él cuando vino a Chile En los años 80 Decía No, si la derecha No va a perder Si recuperamos la democracia En Chile Ese es el partido socialista Hay que unirse con ellos Sí Pero garanticemos Los cambios Pidamos los cambios Exijamos los cambios Se necesitan los cambios ahora Se necesita el impuesto A los superricos Se necesita nacionalizar el agua Las riquezas básicas Se necesita terminar La AFP Se necesita terminar La ISAPRES Un sistema de salud único Garantizado Una educación pública única Garantizada De calidad Necesitamos los cambios Hoy día No mañana Porque Si postergamos los cambios El estallido social Va a significar Una debacle En cantidad de gente Que va a perder su vida De gente que va a ser mutilada Y la responsabilidad En este momento Es de todos nosotros En particular Del Parlamento Y también del gobierno Y también del gobierno Tiene que allanarse A lo que está ocurriendo No pueden seguir Aumentando Su 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 patrimonio De esta manera escandalosa Como se denuncia desde Londres Hay que Meter la mano En la riqueza De este país Y distribuirla Voy a terminar con Un poema De Eugenio Gallardo Un 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 texto de Mina Moure Y un texto de Tavillado 21 de julio Eugenio Gallardo ¿Con qué palabras Te hablo de la vida Si inmóvil A los días Se hallaba mi madre Fue la escena más triste En horario vespertino ¿Cuánto puede llorar el mundo En una tarde? El futuro esplandor De la permanente agonía Allá donde dicen Sanamos de todo Se lee la Biblia Pero no se entiende Prefiero quemarla Mientras cierro mis ojos Esa casa no resiste Mi amargura precaria Me envuelve en su gracia Acribillada de leyes Maldito recorro Estaciones cansadas La marca indeleble De una despedida Pendiente 21 de julio Eugenio Gallardo De el texto 18 de primavera De Nina More Abierto el grito Desgarrado Da un nombre En medio del boche Por si el asa Vigilante Lo caza En pleno vuelo De la cigarra Y lo siembra En cada oído Para con vida Volverle a ver Nina More Muy buen texto Y de Tavillado Vamos a leer Un texto que se llama La 125 La 125 Vi mucha gente Sufriendo amigo Todos los días Al volver a casa Y eran como yo La misma mirada Jeringas en la vereda Afuera de mi ventana Adormitaba una dama Que en el trance Desapareció Esa ciudad te distrae De su propia tristeza Gótica y narcótica Teníamos La misma mirada Cristóbal Tavillo Cuyo Seudónimo es Tavillado Tavillado Integrante del taller Que acaba de finalizar Integrante del taller Que acaba de finalizar Y que Los que quieren participar En un nuevo taller De poesía Online Mauricio Rodolés Producciones Arroba Gmail Punto com Esto fue Rodolés Informa y comenta CEL Wieder